La Iglesia de Jesucristo 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 El Esucristo La Iglesia de Jesucristo 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 En Apocalipsis La Iglesia de Jesucristo 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 Dice también La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Yohanan Yashua 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 conoce Él conoce perfectamente bien Pero tenemos que tener en cuenta Es que algún día Estaremos ante el Señor El Todopoderoso El que tiene sus pies Siempre ha sido Y el Todopoderoso Y hay repensión Y el Todopoderoso La Iglesia de Jesucristo Y el Todopoderoso Él tiene En por ejemplo colosas De los creyentes Y el Todopoderoso Y el Todopoderoso